¡Ale! ¡Vámonos puertas! ¡Ya está! ¡Dos, tres, cuatro, cinco! ¡Acelantos! ¡La votación se va! ¡La votación ya bajó las escuelas! ¡En Álvaro! ¡Ahí está la votación de las escuelas! ¡Esta la votación de las escuelas! ¡Esta la votación de las escuelas! ¡Ya bajó las escuelas! ¡El hombre ya no pudo hacer más! ¡Ahí prepara la entrada! ¡Ahí está bajó!